Esta vez le tocó a Agustín, que salió a bailar y no volvió a su casa. Hasta salir a bailar es un privilegio que las mujeres aún no nos podemos dar. ¿Es que todavía no entienden la gravedad del asunto? ¿Van a seguir culpando nuestros cuerpos, formas de vestir, maquillarnos, nuestras salidas? ¿O de una buena vez van a empezar a culpar al verdadero culpable, al feminicido? Cada vez se cuestionan a la víctima que se rían de las feministas, que nos llaman exageradas, que minimizan micromarquismos, que definen al feminicido o que lo pintan de enfermo, psicópatas, que están moviendo las ruedas de este sistema machista que nos mata cada 34 horas. No, no son hechos aislados. Son hechos que ocurren porque pueden ocurrir, porque están avalados por un Estado que los ampara y por una sociedad que cree que no existe el patriarcado. Que se enoja más por mujeres marchando en tetas o pintando paredes que por un feminicidio que enseñan a las mujeres a no ser asesinadas, en vez de enseñarles a los machitos a no asesinar. Que justifica los feminicidios que nos trata a las mujeres como objeto. Hoy, culpa de todo eso, enterramos un cuerpo más, el de Agustín, que sea el último. Ahora, les voy a leer las víctimas de feminicidio del 2019. Con el caso de Agustín, en Argentina, llevan otros feminicidios en apenas dos semanas que tiene el año. A Celeste Castillo, de 27 años, la mataron en Santiago de los Peros. En el conurbano, una...